¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día muy muy divertido, muy bonito, que te hayas despertado con las vibras hasta el tope. Gracias por compartirlas conmigo, pero si tú que me estás viendo las necesitas, no te preocupes, aquí tengo una bolsita y las llenaré con mis buenas vibras y las voy a mandar para ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Oye, como viste por el título del video, aquí van a empezar los videos de regreso a clases. Yo no regreso a clases, pero tengo una oficina, entonces yo ocupo bastante material de papelería y para esto Stationer Paul me contactó y chequé su sitio web y no inventé, o sea, necesito que pares todo. Bueno, no, primero que veas el video y vayas a checar su página de internet porque de verdad no sabes qué locura, qué bonitos materiales tienen, me encantó absolutamente todo. Ahorita vas a ver todo un haul completísimo de lo que puedes encontrar en la tienda porque desde el 10 de julio al 31 de agosto van a tener súper ofertas por el Back to School, por regreso a clases, hasta un 50 o 70% de descuento. Y además yo tengo un código de descuento que te lo dejo aquí con el que podrás tener un 18% de descuento extra. Y algo muy importante también es de que tenemos un sorteo. En este giveaway te vas a poder ganar lo que estás viendo aquí. Qué emoción es exclusivo del sorteo. No lo ven en la página y no sabes qué emoción me da poder presentarte esto. Para poder ganar solamente necesitas suscribirte a mi canal, al de Stationery Poll, dejar un comentario y un like en este video, pero solamente un comentario por persona, ¿ok? El ganador del sorteo va a ser anunciado en mi Instagram para que estés muy al pendiente el 1 de septiembre. Y también en una publicación aquí en YouTube, pero te recomiendo que vayas a checar mi Instagram para que te enteres si es que ganaste este sorteo. Me da mucha emoción hacer este sorteo con Stationery Poll porque de verdad la calidad de esta tienda es superior y además de que esta papelería es preciosa. Además de que ahorita otra promoción que tienen en la tienda es de que cuando compras, también participas para el sorteo de Airpods, Fitbit, cámaras Polaroid y Kindles. Entra en la página de Stationery Poll con el link que te dejo aquí abajo. Y también todos los links de lo que vas a ver el día de hoy están aquí abajo. ¡Y listo! ¡Mucha suerte! ¡Te quiero muchísimo! Y ya, vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Cómo se supone que se abre este...? ¡Ay, lo registraré! ¡Ya lo caché! Ok, dentro de esta caja viene otra caja que... ¡Ay, qué bonita es! Viene con el nombre de la tienda que es Stationery Poll. All about Stationery. Abrimos la caja y se ve algo así. ¡Ay, qué bonito! En esta parte dice thank you, ¿no? Gracias a ustedes. En efecto, abrieron mi paquete en aduana. Pero bueno, llego con vida. ¡No es cierto! ¡El papel de burbujas de corazones! ¡Es rosita de corazón! ¡Ay, no! Momentos de dicha me va a dar este plástico. Pero bueno, ¡ay, mira el confe... ¡Wow! Nos encontramos con esta cartita de agradecimiento. Que por cierto, qué bonita. Yo creo que se podría reutilizar. ¡Uy! ¿Y qué vemos por aquí? Creo que estas cositas que veo extra son regalitos. Por ejemplo, este oso que es lo más tierno que he visto en la vida. Tiene este listoncito para hacerse llavero. Y pues se me antoja dejarlo aquí colgado en una de mis ventanas en la cortina. Y por aquí veo un cascabel que, por cierto, a mi perrito le pongo estos cascabeles. Ya sé, tiene complejo de gato. Y este está perfecto. Es rosa con morado. Le va a encantar. Su color favorito es el rosa. Y lo va a tener colgado en su collar. ¡Uy! Y también veo que tenemos aquí un llavero de astronauta. ¡Qué bonito! Y me parece que ahora sí viene lo que pedimos. Primero tenemos este cuadernito que trae papel especial para usar acuarela. Que ahorita no lo voy a abrir, pero mi yo del futuro te va a estar dando la reseña completa. Ahorita solamente estamos abriendo. Pero vaya qué buen tamaño es. Este es de 200 gramos. Es de 180 x 125 centímetros. Y ha de estar por aquí. Sí. El cuaderno es para acompañar este paquete de acuarela. Viene con su pincel y también todos estos colores. Hay de varios tamaños. Me refiero a cantidades de pintura. ¿Desde cuándo quería uno de estos? Porque me gusta mucho utilizar la acuarela. Pero nunca había ocupado unos materiales un poquito más profesionales de los que he usado. De los de la papelería de la esquina o no. Yo creo que se le llamaría escolar. Puede ser un poquito más profesional y dibujar. Y yo creo que voy a enseñarte cómo es que los utilizo. Lo siguiente que veo aquí es una libretita. De hecho, que la pedí justamente pensando en la acuarela. La podemos traer de llavero. Pero, pues como te digo, es una libretita. Entonces, como esas acuarelas son muy compactas. Y así poder dibujar en donde yo quiera. Que si estoy en un parque bellísimo y estoy inspirada y quiero hacer un paisaje. Si pido algo en la cafetería y me dan ganas de dibujarlo, también lo puedo hacer. Y si lo pedí más como un sketchbook. Lo que sí es de que este papel es de un gramaje diferente. No es pensando profesionalmente como con el otro. Pero me gustó. Ay, ¿qué más? Aquí. Este es con una ilustración muy parecida al cuadernito anterior. Y estos son post-its igual que este, el de Kuromi. Tenemos estos dos. Están muy padres. El material se siente muy bien. Es un grueso considerable. Me encantó. Aquí voy a anotar mis pensamientos. Aunque sí, como tienen mucho diseño, siento que es un poco más de adorno que nada. El papel, como te digo, me gustó mucho. Es más delgado que lo que sería un post-it normal. Pero eso me agrada, de hecho. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esta cajita? ¡Oh, ya recuerdo! Este de aquí es un frasquito para poner tu tinta y utilizar una de estas plumas que se recargan literalmente remojándolas en esta tinta. Un frasquito muy bonito para poder tenerlo en el escritorio. Y por aquí ha de venir la pluma, pero pues sigamos. ¿Esto de aquí qué es? ¡Oh, ya recuerdo! Y de hecho, por acá veo que aquí está el otro. Pedí sellos de alfabeto. Este es en mayúsculas y este es en minúsculas. No pedí el cojincito que viene con la tinta, pero como eso es muy fácil de conseguir, pues ya no me preocupo. Pero bueno, vienen en estas cajitas de madera y la presentación es muy bonita. Ahorita te voy a mostrar cómo es que se ven. Esto de aquí. ¡Ay, qué emoción! Este es para decorar. Ya no es tanto lleno a lo de papelería, pero es para decorar mi espacio de oficina. Es una flor de bloques tipo Lego. No sé si has visto que sacaron esas flores tan bonitas para que se armen y tengan. Que sí, el bello adorno. Aquí está. Esto es de las cosas que más me emocionaba. Aquí tenemos dos cintas. Esta la pedí porque es del exactamente el mismo estampado que el de mis cortinas. Y eso me pareció súper simpático. Y esta de aquí es washi torranazol. Lo que es este washi viene sin empaque, pero se siente bien. Es como un plástico y este seguramente es un papelito. ¡Ay, qué bonito! Esto de aquí es un corrector en cinta. ¡Qué padre! Pues por si tenemos un error o algo, corregimos. Y siempre me ha gustado más los de cinta porque son más instantáneos de usar. Y este tiene un diseño bastante bonito. Me gustó. ¿Qué vemos por acá? ¡Ah, y estos! Son unos plumones que yo quería comprar, pero sí soy la chica de los plumones, pero no de un nivel tan alto. Entonces busqué en YouTube reseñas o que hablaran un poquito de los plumones porque la verdad no sé mucho de ellos. Y aparecieron de esta marca. Al parecer son muy buenos. Busqué a alguien que tuviera la reseña completa. Y por lo que pude absorber de ese video, me iban a gustar estos plumones de esta marca que es Monami. Y estos son en colores claros pastel porque pues es la vibra por la que llevamos, ¿no? Uy, viene con su papelito para que les hagas swatch. Y creo que me van a gustar mucho utilizarlos. Y también quería yo, no solamente que sí para escribir en mi agenda y todo eso, también para hacer dibujos. Es algo que tenía yo muchas ganas. Y ahorita te voy a mostrar que sí los dibujos que he hecho y así que espero que los pueda hacer en tiempo. Y es que tengo muchos cuadros y quería hacer una galería y necesitaba material para realizar eso. Ahora tenemos estos otros plumones que yo quería algo así por el estilo de brocha. Estos me parecen que están padrísimos porque vienen toda la gama de colores y también viene con su pincel de agua para que se pueda manipular mejor. Y por lo que puedes ver, aquí dice que es watercolor, que es acuarela. Son punta pincel, son en 20 colores. Pues ya sí, quiero yo realizar un dibujo que no sea necesariamente todo con el acuarela. Puedo realizar ciertos detalles con más precisión con estas plumitas. ¡Ay, qué emoción! ¡Me encanta! ¡Uy! ¿Y ahora qué tenemos aquí? Tienen varios cuadernos. Mira, por ejemplo, yo escogí este de aquí y este. Que son bastante astericos. Ya sabes. Tenían muchísimos cuadernos. Que si más tirándole agenda, otros eran... Yo según por lo que pude tener idea, eran como para manifestar. Este de aquí viene en cuadros que, por cierto, no lo dije, pero enseguida que lo saqué, se puede sentir tan delicioso. Es un... Tiene un tacto mate este cuaderno. Lo cual, la verdad, qué fantasía. Y luego este de aquí, que no me vas a decir que no está astetiquísimo de París. ¡Ah! ¡Me encanta! Viene con esta vibra de viaje por el espacio. ¡Ay, mira! Combina con el astronauta que me llegó de llavero. ¿Será prudente colgarlo aquí? Yo creo que sí lo haré. Y este por dentro se ve más o menos así. Trae una portada. ¡Qué bello! Y también este cuadros. ¡Ay, me encantan! Este no es mate como este. Este es de una pasta dura. Y este, pues, no tanto. O sea, este sí se siente como... Y este como más o menos. Me encantó yo explicando. Ok. Ah, estos de aquí son unos marcatextos en color pastel. Porque yo tenía unos y se me secaron por no utilizarlos. Y cuando ya los iba a ocupar por fin. Porque ya estoy empezando un poquito más a escribir de nuevo mis pensamientos. Y, pues, más bien las cosas que tengo que hacer en el día a día. Pues resulta que, pues, ya estaban secos los que tenía. Y ya me di cuenta que aquí tenían... Ah, lo que sí es de que, pues, tienen muchísimos modelos, marcas, tamaños. Y yo escogí estos. Porque, pues, no sé. Me gustó de afuera cómo es que se veían. Y los colores también me convencieron. Metí la mano por acá y salieron estas dos cositas. Que la verdad no me acuerdo si las escogí yo. O también son unos regalitos. No me acuerdo. Te estaría mintiendo. Que yo me acuerdo que estaba hablando por teléfono cuando estaba eligiendo lo que iba a pedir con mi amiga Brenda. Entonces, este gato, no sé si lo escogí pensando en ella o te digo, es un regalo. Pero, bueno, son unas pinzas que las podemos utilizar tanto para papeles como, no sé, bolsas también. Y la verdad es tan bellísimo. Se ven así. Son de plástico y me encantaron. Ya iba a mover esta libretita, pero quiero ver esto de aquí que creo que es la pluma de cristal. Si no mal estoy. Ahí está. Guau, sí, sí es. Qué bonita esta es la pluma que te mencionaba. Qué belleza. Como te comenté, esta la introduces en la tinta y puedes escribir. Guau. ¿Qué tenemos por aquí? Una pluma que, por cierto, tenían muchísimos bolígrafos. Pero de que muchísimos. No te voy a mentir. No sabía qué escoger de tantas opciones que tenía. Esta es de Pentel. Es de la ciudad de Tokio. Y me gustó por los colores. Pero también recuerdo que había de Kuromi. Pero pues ya tengo plumas de Kuromi. De Cinnamon Roll. Y otras más. Es un bolígrafo en gel en 05. Y te recomiendo que vayas a checarlos porque tienen muchísimos diseños. Y sé que te van a encantar. También tenían de Harry Potter, por cierto. Varia colección, no solamente bolígrafo. O sea, de que todo. Voy a sacar el último cuadernito. Ya sé, yo ya no lo iba a escoger. Pero viendo las fotos me di cuenta que tenía algo más por dentro. Qué bonito es. Tiene estos detalles en tornasol. Y por lo que podemos ver aquí es un planeador semanal. Aquí pones el mes, la semana. Y yo sé que tengo yo muchos planeadores y así. Pero este me interesaba porque pues ese maná tiene tracker aquí de que pues no sé qué tanto comiste hoy. El agua, ejercicio, que si dormiste, que si escribiste. El diseño está bellísimo. Me encantó. Además de que será muy útil. Y por último, por lo que puedo checar aquí, si no mal estoy. Sí, creo que sí. Tenemos un Rosie Posie. Y que para las personas que somos muy fans de la papelería. Sabemos que los Rosie Posies son unas tipo revistas. Pero que en realidad son stickers. Y yo ya sé que me vas a decir. Meisa, tú tienes demasiados stickers. Pero no, nunca es demasiado. Este también tiene diseño como en tornasol. Este es en B5 volumen 1. Y pues sí, es bastante astéril. Ya sabes. Me voy a quitar esta cinta en donde viene una información. Que qué bonito es hasta este cartoncito. Aquí está. Creo que lo voy a utilizar de separador para libros. Aquí está el Rosie Posie. Material stickers. Que son stickers. Aquí dice 100% nuevo, etcétera, etcétera. Y pues sí, me llamó la atención que este no lo había visto nunca. Y pues son eso, stickers. Están delineados para que solamente tú los tomes. Y los pegues en donde más tú quieras. Solamente vienen de un lado. El material es grueso. Por aquí afuera se siente muy bien. Es un poquito más grueso que lo de adentro. Pero eso es normal con las portadas. Y se siente un poquito mate. No tanto como con el cuaderno, el otro, el lila. Pero sí se siente bonito al tacto. Y pues algo así se ve. Vienen en varios colores, estilos. Y pues sí, es para utilizar en lo que quieras. No me había dado cuenta que era por colores. Pero pues aquí está. Aquí está el rojo y así. Aquí hay emojis. Está muy bonito, la verdad. Me gustó. Aquí ya te enseño un poquito de lo que son las páginas. Porque pues no quiero que te pase lo mismo. Que tú sí veas qué es lo que trae adentro. Viene bastante bonito. ¡Ay, qué belleza! Son stickers de varios tamaños. Y por cierto, no solamente venden que sí. Estos cuadernos también venden stickers por separado en más pequeño. Tienen muchísimos diseños y estilos. Vete a dar una checadita en la página. Porque yo pude estar horas. Horas ahí. Te lo recomiendo que lo hagas. Y sí, esto sería lo último. ¡Yay! Tal vez no sabrás, pero aquí en mi oficina necesito yo llenar esta parte de cuadros. Y los tengo y los estoy guardando porque quiero hacer mis propias ilustraciones. Además de estas que yo tengo, que son de Cactácea. Ve a checar en Instagram su página. Entonces estaba pensando muy seriamente. Oye, pues, ¿qué puedo hacer para mi primera ilustración? Para probar estos materiales preciosos. Y pues la respuesta literalmente está aquí. No sé si sabrás. Yo he expresado mi amor profundo hacia orgullo y prejuicio. Tanto el libro, Jane Austen, todo el universo. Y pues obviamente la película del dos mil y tantos. No me acuerdo. Espera. Oye, Sine. Encontré esto en internet para orgullo y prejuicio película. Ah, salió en el 2005. Joya, joya. Entonces me acordé que vi en un TikTok. Me veo que todas mis conversaciones ya empiezan con... ¿Vi en un TikTok? Así en ese TikTok decía la chica que hay una escena en donde Lizzie está viendo detenidamente el busto de Darcy, la estatua. Y pues hay este momento de tensión en donde yo verdaderamente pensaba. Dije, ¿por qué no le das un besito a la estatua? Mira, nadie te está viendo. Nadie te va a juzgar aquí. Entonces esta chica dijo, pues es que yo quiero hacer la ilustración de tal. Entonces, la hizo. Y qué padre. Y a gusto. Entonces me voy a inspirar en su ilustración para hacer la mía. Pero pues un poquito más a mi estilo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Estoy lista. Y pues aquí voy a estar un rato en pijama. Con las imágenes de referencia. Y el soundtrack de Orgullo y Prejuicio bien a gusto. Voy a empezar por hacer el boceto con lápiz. Lo que sí te debo de admitir es de que me cuesta un poquito de trabajo estar como estoy intentando enseñarte lo que estoy haciendo. Así que voy a cambiar de ángulo, creo. Y así es como quedó. Voy a empezar a usar tanto las acuarelas como los plumones de acuarela. Pero pues les voy a hacer primero el swatch para ver qué estoy haciendo. Porque la verdad sí me gustó mucho. Este es solamente el boceto y pues tengo miedo de los colores porque no los conozco. Entonces primero voy a hacer los swatches. No sé en qué momento dejó de grabar. Me di cuenta, creo que muy tarde. Pero bueno, te voy a dar las primeras impresiones. Sí hay que tener mucho cuidado con lo que son los plumones. Supongo que si has usado este tipo de plumones sabrás. Yo creo que sí necesitas practicar control antes de empezar a utilizar esos plumones para dibujar. Porque pues se pueden ir corriendo porque pues son muy líquidos. Y pues obviamente está bien, eso es lo que esperarías de unos plumones del tipo. Siento que con la práctica ya podrás tú ir puliendo tu estilo. Ah, por cierto, estoy enjuagando el pincel con agua. Ya hablando de las acuarelas, pues también depende mucho yo creo que de la brocha que utilices. Por ejemplo, esta con la que viene a mí me parece muy práctica que tenga el agua integrada. Tengo un par de ellas y de hecho este kit viene con una brocha todavía más fina. Con la que viene el paquete de acuarelas. Y eso me encanta porque pues así puedo tener más precisión. Sí son de muy buena calidad, se sienten seguida. De hecho yo empecé a limpiarme en mi mano y como puedes ver aquí tengo amarilla toda la palma. Y ahorita estoy haciendo los swatches pues para como te digo ubicar más o menos cómo trabaja cada color. Para no tener sorpresas después porque me encantó mi boceto. De hecho hasta el blanco obviamente no se va a ver por la luz y en cámara. Pero en persona sí se nota. Mira, por ejemplo este color yo hubiera jurado que era negro pero pues ya vi que es morado también. Siento que podría haber sido mejor idea que los hubiera separado por tabletas. Pero bueno no pensé, perdóname, perdóname. Después ya pienso hacer algo más bonito y con más detalle. Ahorita con la pluma lo separo porque sí se me puede ser difícil si no lo hago. Y listo. Después de varios swatches de una agüita bastante cochina. Tenemos todos los colores probados. Ya les voy a poner, te digo, con la plumita su nombre, su código más bien. Pues ya lo que sigue será probar pero pues la verdad tengo miedo porque hace mucho que no pinto con acuarela como te había platicado. Entonces pues, me gustó mucho el boceto, ¿qué tal? Sí, bueno no, no. Voy a confiar en mí y pues adelante. No sé qué tanto vaya a grabar del proceso porque como pues te digo que hace mucho que no hago esto. Puede ser que le tenga un poco miedo a la cámara que estén observando qué es lo que estoy haciendo, que si fallo o no. Y sé que a lo mejor estos van a quedar como los swatches menos asteric de la historia. Pero es que ahorita lo necesitaba de rápido para poder hacer la ilustración. Ay, por cierto, utilicé esta pluma. Qué bonita, ¿eh? Es de gel, ya te había platicado y sirve perfectamente. Me parece que tiene un buen grosor. Siempre me ha gustado utilizar plomas de gel, además de que es preciosa. Recomiendo mucho estas plomas. Pero bueno, no sé si había dejado claro anteriormente que esto no es un tutorial. Pero definitivamente esto no es un tutorial ni una reseña muy profesional de lo que estoy haciendo. Pero pues te puedo mostrar yo con lo poco que sé y que practico. Estoy ocupando el plumón más como durazno, clarito. Pero me di cuenta que era todavía muy fuerte para el tono de piel de li. Entonces lo estoy difuminando con este pincel. Y pues de esta manera también me sirve para crear sombras y detallitos un poco más específicos. Y sí, así voy. Ahora voy a combinar colores. Deseame suerte. Y ya terminé. Fue muy placentero de trabajar con este material. Si tú tienes la duda de que, oye, ¿cuál es la diferencia entre estas acuarelas y que las de las más económicas que hay? Que si las básicas escolares. Pues no, sí se nota la diferencia. El blanco, por ejemplo, cuando está muy concentrado, sí es como pintura. A comparación de como con las pastillitas de acuarela que pues prácticamente es un blanco muy rebajado. No, esto sí se nota el pigmento y pues no sé. Me encantó mucho hacer esta ilustración, de verdad. La pasé muy bien. Yo sé que no grabé demasiado, pero pues como te dije, este no es un tutorial. Tampoco es una reseña muy extensa porque el canal no se dedica a eso. Y si tú tienes alguna duda de cada uno de los materiales, te sugiero que como yo antes de comprar algo, busques una reseña en específico. Hay muchas personas que se dedican a hacer estas reseñas de materiales, no solamente de papelería, más bien como de material artístico. Ay, y por cierto, estos plumones, debo decirte que fue muy placentero trabajar junto con las acuarelas porque pues hay detalles que... Déjame acercarte. Porque hay detalles que a lo mejor no hubiera realizado tan bien si no fuera por estos plumones, como por ejemplo las líneas del vestido de Lizzie y el cabello y por ejemplo estas partes que son un poco más los trazos definidos. Y por ejemplo el color de piel lo ocupé del plumón y difuminaba. Aquí puedes ver un poquito mi paleta de colores, como estuve combinando. Me asusté un poco fue por la parte del fondo. No sé si me encanta este color, creo que sí. Le da como la ondita, no quería que fueran un rosa o algo, quería que se quedara con la vibra de que estaba en un museo. Y no podría decirte que es perfecto porque pues no, para mí no. Nunca nada que lo que hago es perfecto, pero pues eso sí que son problemas existenciales, amigos. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Aquí está el resultado y esta es la inspiración. Tenemos definitivamente estilos muy diferentes, pero ya no voy a ser tan crítica conmigo. Si me gustó, ahora lo voy a firmar y para esto voy a estrenar la pluma de vidrio. Pero voy a practicar en este cuadernito. Y ya le colgué al astronauta. Ay, está súper tierno. Ya tenemos la tinta. Y la pluma. Aquí está. Solamente la remojamos. Y ya empezamos a escribir. Uy, creo que está muy grueso. Ahí está. Ok, ok. Yo creo que sí. Sí, ahí está. Ok, me gustó. Quedó perfecto. Si tienes dudas sobre esta pluma, cómo funciona, pues te voy a contar un poco. La tinta pues va aquí, ya te había dicho. Para esto es este bello frasco. Y en la punta tiene estas formitas de espiral para que poco a poco vaya cayendo la tinta. Lo que sí, debemos de tener un papelito, como estás viendo aquí, para poder dosificar la tinta que sale al principio. Uy, esta ya me tardó un poquito y ya se secó. Recomiendo estos artefactos, por supuesto. Tú te sientes que estás en otra época, me encanta. Y después con agüita tomas y enjuagas tu pluma. Y además de que es muy fácil de utilizar, no necesitas demasiada práctica. No es como que de repente te va a salir el chorro de tinta sin que sepas nada. Ahora hablando del cuaderno, resiste muy muy bien. Ahorita vamos a quitar para ver qué tal del otro lado. Si es que aguanto todas mis frustraciones de utilizar mucha agua. Capa tras capa. Pero sí, definitivamente la calidad del papel es superior. Tiene una textura que también le da el toque. Y ya voy a quitar mi dibujo. Como puedes ver, dice que se abre aquí. Tiene en toda parte pegamento pues para cuidar también la... Uy, ya voy a tapar esto. Te decía, tiene en todo alrededor pegamento para cuidar la integridad de todo el cuaderno. Y que puedas tú con toda la libertad del mundo pintar. Con mucho cuidado y sin casi respirar vamos a tomar esta primer página. Listo, ya terminamos. Y de hecho tengo el marco perfecto para esto. Déjame traerlo. Y aquí está. Lo compré en Coppel por si tienes la duda. Y sí, perfecto. Ok. ¡Tarán! ¡Wow! Me encanta. ¿Seguimos? Creo que sí, seguimos. Para estos plumoncitos ya viene con su hojita para hacer tus propios swatches. Y de esta marca de plumones fue que vi la reseña que te había platicado. ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Qué puedes esperar de ellos? Pues son ultra delgados. No sé si has visto los Stabilo. Son algo muy parecido. Es más para lettering. Pero obviamente si quieres hacer tus detalles muy delgados te podrán servir también. Y estos en específico vienen en colores pastel. Pero vienen en todas las gamas. También vienen en neón. Y son de muy buena calidad. Además de que no son caros. Solamente que no son tan fáciles de encontrar en todas partes. Por lo que pude entender la reseña que vi. La chica creo que era de Chile o de Perú. No me acuerdo. Y ella compró con alguien más. Con un revendedor podría decirse. Y en Stationery Poll yo creo que es una muy buena opción. Al menos fijándome por lo que ella dijo. Por los precios. De muy muy buena calidad. Me gustaron mucho. Y además de que tienen bonita presentación. Sin duda yo creo que serán un must. Para tener. Para poder hacer que se apuntes bonitos y esas cosas. Me gustaron mucho. Ahora este de aquí va a ir acá adentro. Para que cada vez que los ocupe. Pues sepa que color tengo. Y mira por ejemplo aquí viene una ilustración. Como te dije a lo mejor lo podríamos ocupar para los detalles. Antes de seguir te enseño esta página. Mira. Aquí probé los sellos. También hice este pequeño dibujito. Este en honor de la canción de Harry Styles. Y aquí probé escribiendo estos plumoncitos. Y esta de aquí es la pluma de cristal. Hasta ahorita todo me encanta. Ok va. Decidí hacer una hoja escribiendo. Voy a hacer parte de la letra de la canción de Adore You de Harry Styles. Porque pues ya parece que no sé otro tema que no sea ese señor. Listo. Definitivamente necesito practicar mi cursiva. Si quieres escribir las grandes cartas con este tipo de pluma. Ahora lo voy a escribir. Yo creo que normal de este lado. Ya se la secó. Oh no. Aquí me equivoqué. ¿Qué voy a hacer? Este. Desgraciadamente este papel no es blanco. Pero vamos a probar qué tal se ve el corrector. Funcionará. En efecto funciona. Listo. Por favor perdóname. Empecé haciendo cursiva. Después ya no sé qué hice. Pero bueno voy a resaltar con mis marcatextos. Ah qué. Perfecto. Fíjate que les estoy dando una tarea un tanto difícil porque estoy resaltando encima de una pluma de gel. Aquí está el color lila. Qué bonito está el color lila. Ok. Voy a ponerle aquí el título con los sellos. Aquí tenemos las mayúsculas, las minúsculas y tengo aquí este pad que yo ya tenía. Me gustaron muchísimo los sellos. Tienes que tener una cierta precaución a la hora de utilizarlos para que pues quede bonito, para que no queden las esquinas. A mí se me hace que le da un toque, como de que lo hice a propósito o no, vemos. Y ya aquí esta primera vez que lo utilicé, por ejemplo, lo hice un poquito más derechito, nada más que le pasé el dedo así y pues fue por eso que se corrió un poco la tinta. Pero sí los recomiendo, están muy bien. La idea de utilizarlos me encanta y ahora voy a poner de este lado. ¿Por qué no? Al señor de la fruta, claro que sí. Y voy a utilizar los washi's. Uh, me gusta. Fíjate que tengo otros que la sensación de que te da es como, ¿cómo podrías decirte? Como que se sienten pegajositos y estos no, estos se sienten como mate. Estos se sienten que son pues mejores. Me gustaron mucho, este sí se siente como un papel. Me gustan mucho los washi's que son de papel y este en cambio es de plástico, lo voy a poner aquí abajo. Que no, ya sé que no combina para nada y no está siendo muy asteric esta página, pero pues estoy probando las cosas. Tal vez no está bonito, pero lo estoy haciendo de corazón. Ya poniendo más esfuerzo, yo sé que podríamos hacer algo mucho mejor. Ok, ok. Ay, qué bonita es esta cinta. De eso, me encantó. Esta polaroid, por cierto, es de una calidad excelente. No sabes qué rico se siente. Siente como la portada de este cuaderno. Así de bien se siente. Es de Cactasia, te dejo aquí el arroba. Es una cuenta de Instagram que vende stickers y ese tipo de cosas. Se los recomiendo ampliamente. Y pues sí, ¿qué tal? Y ya por último voy a hacer un alguito aquí. Pero eso ya nada más es por diversión. Porque pues ya probamos todo, me parece. Creo que sí. Las hojas de esta libretita sí no son, no creo que sean para acuarela. Pero pues yo la voy a ocupar para las ilustraciones pequeñas. Aquí está el boceto ya empezado. Y pues voy a seguir. Y así quedó mi abejita. Ahora. Vamos a hablar directamente del papel porque de lo demás ya hemos hablado bastante. Es bueno. No pasó al otro lado y pues usé acuarelas. Estoy impresionada. Sí, sí, sí. También esta libretita salió muy buena. Y pues sí, eso sería todo. Así es como se ve por el momento. Todavía no cuelgo en la pared los cuadros. Ahorita que lo acomodé así yo creo que se ve muy bien. Aquí está la ilustración que hicimos de Orgullo y Prejuicio. Pero también hice esta de acá. Definitivamente es una de mis cosas favoritas que he hecho de toda la vida. Lo amo. Y por acá tengo este cuadro de esta ilustración que hice inspirada en la canción de Acid Walls de Harry Styles. Ya sé. Y me encantó. Estoy pensando en digitalizar las ilustraciones pero pues no sé. ¿Tú qué piensas? Ah, y por último está aquí la rosa de bloques. Que qué bonita está. Definitivamente sí logré la visión que tenía con esta decoración. Y bueno, ahora sí ya terminamos.